... ...tube una banda durante muchos años que se llamaba Vino Delfín... ...era un homenaje a mi madre... ...que de alguna manera ha superado todos los fines... ...y ha seguido avanzando... ...pero bueno, hoy día la verdad es que lo veo bastante negro... ...y creo que tendríamos que hacer un cambio radical y profundo... ...para poder transformar esta sociedad de una maldita vez... ...esa hierba tan verde se ve como un manto lejano... ...que se puede escapar, que se puede alcanzar, se puede volar... ...quizás sobran palabras y falta más música... ...y yo soy un ferviente creyente de esta terapia que es la música. ...es un caos, siete mares, color azul, yo soy nave... ...voy navegando y mi... ...la vibración común, ¿no? ...cuando algo que tú estás cantando, estás tocando... ...llega al otro y el otro te lo devuelve... ...y llevas la historia y llevas la tradición... ...el ímpetu del mar y del viento... ...el ímpetu del mar y del viento... ...y la verdad...